Hola amigos, aquí les muestro una noche en Esquipulas Vamos a echar una vuelta, vamos a ver donde hay tortillas con chicharrón Porque dice que son muy ricas, entonces vamos a ir a buscar Y yo les voy a mostrar por donde Una noche en Esquipulas, está muy fresco, está muy fresco el clima Vamos a ir a ver si todavía está abierta la Si todavía está abierta para pasar a la Basílica Para mostrarles Vamos a ir a buscar algo para comer, para cenar Ya que aquí venden unas ricas tortillas con chicharrón y queso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Había una venta aquí de pupusas pero como que ya no están porque ya no las encontramos Pero vamos a ir a ver dónde hay otras ventas Este McDonald's que está aquí lo acaban de abrir hace poquito Pero hoy tenemos ganas de comer pupusas con queso y chicharrón Porque McDonald's es la capital pero nosotros queremos tortillas con queso Miren qué bonito está aquí el McDonald's, está bien grande Tiene bastante parqueo Haría para comer adentro o afuera Ahí está el famoso Ronald McDonald's Allá no venderán tortillas con queso Con chicharrón, a verba Esta es la rotonda Le venden comida variada ¡Vamos! 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 miren que bonita se mira la basílica del señor de esquipulas ya que es una noche muy fresca no hay mucho calor porque como hay aire entonces se siente fresco y y y y y Miren que bonita se mira la basílica Ya que todavía hay ventas Todavía hay ventas abiertas de Donde venden veladoras Y artículos de aquí De esquipulas Donde venden veladoras Donde venden veladoras Donde venden veladoras Miren como se mira aquí ya Están componiendo la carretera La entrada Ahorita se mira feo Pero va a quedar bonito Ya con eso que van a componer Ya que nosotros seguimos buscando Tortillas con chicharrón Pero no hay nada Y los restaurantes Donde hemos pasado Están muy llenos Y no venden tortillas con chicharrón Ni queso Ahorita vamos por otra calle aquí A ver si encontramos De plano por lo de la pandemia Todos Hay muchos comercios Que han cerrado Y más lo de la comida Que han cerrado Por el Por esa cosa de De la pandemia Entonces han Han cerrado Muchos comercios Y no hay nada No hay lo que nosotros queremos Que son tortillas con chicharrón Y queso Si no Si no encontramos tortillas Mejor vamos a comprar Un pastel Que ahí Ya vimos que está abierto ¿Quieren un pastel madre? Si porque miran No hay tortillas con chicharrón No hay nada Ni pan Hoy si se me Si estuviera embarazada Diría que se me viene Se me viene el bebé Ja 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 Esto lo pasa a Madrid ¿Está cerrado? Si mira Yo quería comprar pan dulce Y ya está cerrado Nada mira Yo me acuerdo Que cuando venía Con mi abuela Mamá Que Pues si los comieron Esas ventas de comida Cerraban bien tarde Ahora cierran Más temprano A dos de la mañana Si ahora Cierra más temprano Pero hoy si ya no hay nada Si mira Voy con esta grande No hay No hay lo que nosotros queremos Si hay otra clase de comida Pero no No hay lo que nosotros queremos Que Es tortillas con chicharrón y queso Ya que aquí son sabrosas Pero no hay Si nada No hay nada De veras Seguiremos buscando Y miremos si encontramos No hay lo que nosotros queremos Gracias.